Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar un tema que a mí me interesa que lo entendamos. Es básico para la gente que conoce, pero para los que no conocen y están entusiasmados con seguir videos que estamos haciendo, en el cual aprendemos, todos aprendemos, es importante el concepto de potencia. Siempre lo he estado explicando en distintos videos, pero este concepto, el que es técnico, ingeniero o ha tenido alguna escuela de física lo sabe y el que no, hay cierta confusión en lo que es la potencia, la mezclan con el voltaje o con el amperaje y bueno, yo quiero aclarárselo y lo voy a dejar subido a este video para que cada vez que alguien nos comente algo sobre la potencia o donde está el error, para que no le digamos no funciona, le vamos a explicar que vengan a este video que va a quedar explicado algunas cosas con respecto a la potencia. Vamos a ir al pizarrón como siempre porque es fundamental para mí el pizarrón. La potencia se mide en watts y es multiplicar volt por amper, eso es igual a potencia. Yo lo tengo acá escrito como una fórmula básica y fundamental. Vamos a hablar de watts, hay potencia en HP, en julio y en otras cosas, pero la potencia que se está normalizando es watts. Yo acá tengo dos recipientes con agua volcando su contenido. Vamos a hacer una comparación entre los recipientes y la potencia. Supongamos que esto es agua, agua o cualquier líquido y se está derramando a través de este caño. La altura que tiene el líquido, esta altura, le vamos a llamar B. La altura B sería voltaje y el diámetro de este cañito es el amperaje. Vamos a comparar. El tiempo que va a tardar en descargarse este recipiente con agua va a depender de la altura que tenga, pero también va a depender del diámetro del cañito. El símbolo de diámetro es así. Del diámetro de la sección o el cañito. Esto es, le vamos a llamar A pero amper. Y este B volt. Quiere decir que el voltaje está dado por la altura. Nosotros podemos hacer que esta agua, en este caso, este líquido, H2O le voy a poner, va a volcar acá, H2O. H2O. Tiene que ser, puedo hacer exactamente en el mismo tiempo, pero como acá tengo menos altura, o sea que tengo menos voltaje, pero tengo una sección mayor en el diámetro de la salida del caño. Si yo tengo una sección mayor y tengo menos altura de presión, la cantidad de agua que yo puedo volcar acá puede ser igual a esta sin ningún problema. Y fíjense lo que pasa. Acá hay más altura, hay más voltaje que esta, porque ya dije que la altura es la diferencia de potencial, el voltaje, y el diámetro acá está dado la salida o el caudal o los amperes. El caudal en electricidad se llama amperios. Y se determina por un tiempo determinado, amperios o horas. ¿Por qué? Porque es indudable que mientras más tiempo esté funcionando, más cantidad de potencia voy a poder largar al recipiente o llenarlo. Volvamos al principio. A pesar de que tiene más altura, más voltaje, tiene un caño más chico de salida, demora el mismo tiempo que teniendo menos voltaje o menos altura, pero una sección más grande. Yo puedo llenar los dos recipientes en el mismo tiempo teniendo diferencias de altura y de diámetro de salida del caño. Por ese motivo, nunca, nunca el voltaje, la V, volt, se puede comparar con una medida de potencia. ¿Por qué? 220 volts. Muchos creen que es mayor, así es el signo mayor, que 12 volts. En realidad, esto no es igual. 220 volts es mayor en potencia que 12 volts. Ese es el error que cometen. Generalmente, cuando hacen un sistema de energía libre, me dicen, si yo pongo 12 volts y salgo 220. Y es justamente un error porque hay que saber cuál es el amperaje que hay acá y cuál es el amperaje que hay acá. Visto así, es simplemente el error es fácil de cometerlo. 220 es mayor que 12 volts. Pero 12 volts no es medida de potencia, es la medida de la altura, la caída de tensión que hay entre el positivo y el negativo. O sea, la presión sería en una batería. En una batería, voy a empezar a borrar un poquito de cosas. En una batería, por ejemplo, de 12 volts, es la altura que hay entre el positivo y el negativo para que circule la corriente. Si fuera de 220 volts, hay mayor caída. Más alto está con respecto hay 220 volts de caída entre el positivo y el negativo y acá hay 12 volts. Quiere decir que el voltaje no significa nada. Cuando en energía libre me dicen pongo 20 volts y saco 240. ¡Uy! Genera energía. En realidad tenemos que ver cuánto puse en potencia real y cuánto saco en potencia real. Ahora vamos a hablar. Lo voy a borrar ahora. Ya lo entendimos hasta acá. Quiere decir que potencia es volt por ampere. Nunca, nunca podemos decir que 220 es mayor que 12 volts. Porque yo le voy a preguntar 220 cuántos amperes es mayor que 12 volts. Yo puedo tener 220 volts multiplicado por 1 ampere. La potencia es igual en watts a 220 watts. ¿No es cierto? y puedo tener 22 volts por 10 ampere y voy a tener la misma potencia. Bueno, 22 volts por 10 es 220 watts. Pero ahora vamos a hacer otra comparación. Vamos a poner un 12 volt lo vamos a multiplicar por 100 ampere. Va a ser igual a 1200 watts. que quiere decir que a veces con una tensión igual a 12 volt voy a obtener mayor potencia que poniendo 220 volts. ¿Por qué? Porque no es suficiente como medida y muchos creen que usando menos voltaje es menos potencia. En los inversores como este aparato que está acá este es un inversor de 2000 watts. Tiene una entrada de 12 volt y una salida de 220. Podríamos decir que esto está generando corriente que es un generador de energía. No, no genera ninguna energía. La energía que entra es igual a la energía que sale y menos todavía. Ahora se los voy a explicar otra vez en la pizaza. Borro esto que ya lo tenemos medio claro. Ustedes pueden volver al el video para atrás si les queda duda. Vamos a ver. Este es un inversor un inversor electrónico. Dice 2000 watts acá. 2000 watts y yo acá tengo una entrada de 12 volt y acá tengo una salida de 220 volt. ¡Qué bien! Pongo 12 volt y saco 220. Esto es un generador de potencia un generador de energía. No. No genera ninguna energía. Lo único que hace es 12 volt de entrada lo levanta a 220 volt. Pero ¿qué pasó? La potencia de entrada si es de 2000 watts tiene que ser supongamos 2000 watts y salida a 2000 watts porque acá no hay ninguna creación. Lo único que pasó es que de 12 volt lo levantó a 220. A ver si se puede entender bien. Para que este aparato funcione con 12 volt tiene que haber según el fabricante dice que yo puedo sacar 2000 watts quiere decir que acá puedo sacar 220 por por pongámosle 2200 watts lo voy a hacer un poquito más grande para que la cuenta sea más sencilla y no lo dudemos. Supongamos que el inversor es 2200 watts ¿no es cierto? Puedo sacar 220 volt por 10 amperes eso sí es igual a 2200 watts quiere decir que yo subí la tensión a 12 volt pero consumo 10 amperes si la potencia de salida tiene que ser igual a la de entrada porque si no sería un generador si yo acá pongo menos potencia y produzco más sería una maravilla yo generaría energía gratis. No de este lado también tengo que poner 2200 watts ¿y qué pasa? y más todavía más porque esto tiene pérdida esta transformación tiene pérdida pongámosle que tenga una pérdida del 10% ¿qué quiere decir esto? que yo acá tengo que entregar 2222 watts para tener acá 2000 watts ¿por qué? porque le agregué 10% más 1012 volts para que llegue multiplicado por una cantidad de amperes pongámosle por amperes tiene que ser igual a 2200 watts que es la entrada más un 10% que sería 220 watts 2420 quiere decir que la entrada acá yo tengo que poner 2420 watts para que acá me dé 2200 lo que entra es lo que sale lo único que hice es variar el voltaje de una batería a un equipo de 220 si yo quiero saber cuántos amperes consume los 12 volts para llegar a 2400 watts que está incluida la pérdida que tiene el equipo más lo que yo debo sacar al máximo porque el máximo que tiene es 2200 tendría que dividir 2420 dividido 12 201 amperes vamos a seguir con la cuenta para que a mí me dé 2400 watts y está incluido la pérdida de rendimiento del equipo para lograr los 2200 tengo que poner 12 volts pero va a consumir una cantidad de amperes creo que dije 200 201 o algo así ya me perdí el valor 201 amperes este producto es igual a la salida lo que entra es igual a la salida la única diferencia es que de este lado tengo una tensión más baja y acá tengo una tensión más alta exactamente igual que lo que yo mostré con los dos tanques de agua uno tiene el nivel más alto pero el caño más chico acá el caño sería 10 amperes y acá el caño de entrada son 200 amperes por eso un motor de arranque de auto de 12 bolas de arrancar un auto y en realidad tiene como hasta 10 hp se puede sacar pero el consumo en amperes como son en instantáneo hasta 1000 amperes puede consumir o más un arranque de un auto y no tiene comparación con un motor de 10 hp con 220 bueno amigos eso es el concepto que pasa a veces cuando hablamos de energía libre quieren generar con poco voltaje mucho se logra pero eso no es suficiente es la energía que usted le incorpora se mide en watts tiene que salir lo mismo si es el 100% de rendimiento y como ningún equipo tiene el 100% por rozamiento por calor por mala construcción o por mala eficacia de conversión usted saca menos del 100% es imposible sacar de la otro extremo que usted generó para que vuelva a retroalimentar me dicen ponerle un alternador más grande ponerle una batería todo eso ya de acá ya te está diciendo que es imposible que esta potencia de 220 watts 2200 watts pueda volver a retroalimentar acá porque este aparato ya tiene una pérdida en este caso es de 10% pero hay aparatos mientras más escala hagan mayor pérdida tiene por ejemplo vamos a hablar de una resistencia esta resistencia es de 1500 watts esta es una resistencia de 1500 watts si la sacamos la vamos a ver que es una resistencia de un calefón eléctrico esta esta resistencia tenemos que ver cuánto consume dividimos voy a volver a borrar vamos a hablar de la resistencia ahora acá en la caja dice 2200 watts la resistencia no cuánto dice perdón 1500 1500 watts eso es igual a una tensión de 220 volts porque yo sé que anda con 220 volts acá en la caja dice 220 volts 50 60 hertz 50 hertz en este caso y una potencia de acá está marcado este punto porque la caja sirve para los dos de 1500 watts si yo divido vamos a hacer otra cosa watt es igual a volt por ampere yo que quiero saber cuántos ampere consume esa resistencia lo paso dividiendo acá y el ampere es igual a watt que es lo que estaba acá sobre volt voy a dividir 1500 220 1500 dividido 220 6,8 ampere quiere decir que esta resistencia esta resistencia consume 6 esto es igual a 6,8 ampere durante un tiempo por hora se llama eso igual que dice la explicación del agua que se trasvasa es por un tiempo determinado entonces lo tenemos que poner como un factor el tiempo que es la hora esto es voltaje y ampere hora todos los aparatos eléctricos todo incluso este foquito que está acá no se mide por el voltaje este es un foco de 12 volts pero puede tener la misma potencia que un foco de 220 todo depende cuántos ampere consume puede incluso tener más potencia que uno de 220 uno de 220 si consume medio ampere va a ser 110 watts y bueno este es chiquito pero puede haber un foco de 110 watts de 12 volts quiere decir que sería 12 volts 12 volts 10 ampere son 120 watts lo superaría los focos de los autos son de 50 watts y 12 volts consumen 5 ampere y son 50 watts y un foco de 220 de 50 watts también tienen la misma potencia pero los voltajes son distintos todo ese enredo que le he hecho es porque para que entendamos en los motores pasa igual acá tiene el voltaje que es necesario para hacerlo andar yo ahora ya se los voy a mostrar a ver si se ve ahí este voltaje de 115 volts 2 ampere y ahí le está dando la potencia de este aparato y si tuviéramos qué sé yo un caloventor pasa lo mismo acá hay un caloventor y acá abajo dice cuántos volts cuántos ampere nunca le dice solamente el voltaje ese es un concepto fundamental y básico para que podamos discutir con respecto a la generación de energía gratis podemos hablar de energía libre cuando hablamos de obtención libre pero es energía que funciona que ya está la del sol la del viento la atómica la molecular la que ustedes quieran pero es energía que está cuando hablamos de generar energía por su propia energía como casa en el caso del inversor acá que queremos que la energía que generó acá produzca más que esto ahí donde no hay energía libre ahí donde no existe la energía libre es el concepto que tenemos que ver es hablar siempre de potencia muchos de los ensayos que hacen generadores AR y otros generadores le sacan el núcleo y empiezan a ir contra la ley de Len se enojan porque la ley de Len es fija y que yo no creo nunca nada nuevo porque estoy hablando de que no dejo crear a nadie no es eso a mí me gusta que creemos cosas nuevas pero no podemos de un litro sacar dos no sé es un milagro o si no es una una magia y la magia no existe por ahora entonces por ahí contestamos no 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 y se transforma medio aburrido tantos no pero uno de los no que nosotros decimos es que la energía en sí misma poner un litro para sacar dos tenemos dos recipientes de un litro este litro lo trabajamos al otro y a su vez queremos que vuelva y siga girando pero a su vez queremos sacarle mil litros más es imposible ahora si usted me dice que de una fuente de agua vamos a ir sacando en forma continua esa fuente es gratis vamos a ir sacando energía sí no es que sea libre es libre económicamente pero no libre como energía infinita porque incluso hasta los planetas se van a ir ya se están modificando es una energía que está en continuo movimiento lo que yo le quería informar es que la potencia se mide en watt volt por amper y de ahí vamos a arrancar con toda la lo que es los videos y las discusiones el próximo video yo hice un alternador de corriente sinusoidal que es más importante que la corriente cuadrada porque hay motores que tienen que funcionar con corriente sinusoidal suave cuando yo le hablo de seno me refiero a la función trigonométrica corriente sinusoidal que tiene esa forma hace que entre y salga suavemente del estado de positivo a negativo en un ritmo y en una frecuencia determinada eso es el generador que vamos a proponer y ahí vamos a medir la potencia porque podemos generar 220 pero la potencia va a ser cuántos amperes podemos sacar le dejo acá el video de las dos partes primeras donde estamos haciendo el generador de corriente sinusoidal y ahora vamos a hacer el próximo midiendo no sé el rendimiento que va a tener porque no está desarrollado pero vamos a ir midiendo volt y amperes volt y amperes y revoluciones y hasta podemos llegar a medir frecuencia y ahí vamos a ver qué pasa con el aparato o sea probablemente sea de bajo rendimiento o de alto rendimiento no sé pero lo vamos a ir haciendo hasta la próxima y los veo en el próximo video y los veo en el próximo video y los veo en el próximo video y los veo en el próximo video